Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo del producto final de la unidad 1, el universo EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. Como producto final te pediremos que crees una representación gráfica que cumple una doble función. Por un lado es la tarjeta de presentación que te va a definir como líder EdTech y por otro lado te ayuda a diagnosticar de qué punto partes y hacia dónde te diriges, para que así mejores tu actividad profesional. Para el desarrollo de este producto final tendrás que calcular tu índice cloud de impacto en redes sociales, el loti o marco de innovación docente, el LAT o trayectoria de adopción del aprendizaje, la madurez tecnológica mediante herramientas como ICANOS y tu nivel de líder. Y finalmente deberás definir tu visión y misión tecnológica, que son las que marcan el resto de tu trabajo. Esta actividad te va a hacer reflexionar sobre tu propio perfil, tu actividad y te va a ayudar a fijar las líneas de actuación futuras. Una vez terminado tu trabajo, te animamos a que lo publiques y a que lo compartas en la red. Ten en cuenta que tu participación en las redes sociales es de gran importancia. Para ello utiliza el hashtag del curso. Ánimo y adelante. Ánimo y adelante. Ánimo y adelante. Hájoles Pl?'' Gracias.